Y me empezó a decir cosas así, me dije, bueno, igual eso se lo puede decir a todo mundo. Pero luego me dijo una cosa... ¿Era cierto, no? Sí, era cierto. Pero luego me dijo una cosa que me dejó impactada y yo hasta el momento no sé cómo esa gente le hace. Me dijo, usted le hizo una promesa a alguien en su lecho de muerte. ¿Y cómo él pudo saber eso? Si estábamos solamente esa persona que murió y yo. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Por qué? Jamás. Yo no hablo de ese tema. Creo en el karma, pero el karma creo que lo defino de una forma específica. Y es obvio, el que se porta mal, pues le va a ir mal. Saludos a José Ramón. No se pierda la siguiente capítulo con José Ramón. No, no soy novelero, pero había, creo que Eduardo Yañez cuando la gaviota, que le gritaba, no, gaviota. ¡Gaviota! Me imagino, me imagino, José Ramón. ¿A quién no le gusta chupárchela? ¿A quién no le gusta chupárchela? ¿Chupárchela? Chupárchela. ¿Chupárchela? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo no creo que mi papá se tome un chup. ¿Cuándo fue el último? Me pongo incómoda cuando me cantan. ¿En serio? ¿Qué es? Es difícil. Incluso le pedí a Dios, neta, que nadie me cantara. Porque Jenny y yo siempre teníamos un pastel juntas. Y desde que ella se fue, no puedo tener un pastel sin ella. Porque siempre era Jenny o Rosy. O Jenny, Rosy y Chiquis. Siempre el mismo pastel. Siempre, siempre, siempre. ¿Chiquis de qué día es? El 26 de junio, que es una semana antes. Y a veces las celebrábamos juntas. Y cuando Jenny se fue, yo no sabía qué hacer. O sea, se miraba raro que el pastel solo dijera a Rosy. Me da tristeza. Y dije, no, que nadie me cante. Y no, nadie. Incluso le dije a Abel, no me cantes. No quiero pastel. ¿Y no? Yo no sé si seré aquí el más escéptico de todos. Yo, en el único que creo, es en Dios. Nada más. Yo no creo ni en brujerías, ni en los horóscopos, ni en la suerte. O sea, es prácticamente Dios y el trabajo de la persona. O sea, creo en el karma. Pero el karma creo que lo defino de una forma específica. Y es obvio, el que se porta mal, pues le va a ir mal. ¿Pero sabe por qué le va mal, Luis, a la gente, a los que reciben karma? Porque yo pienso que el karma les llega cuando ellos se dan cuenta y recuerdan todo el mal que hicieron, entonces reciben el karma. Pero una persona, mientras piense que ella hizo bien, aunque haya dañado a mil personas, nunca le llega el karma. ¿Coincidencia o destino? Por la conciencia. La karma llega por tu conciencia. Y eso que dijiste de que creemos en Dios, yo jamás había pensado ni creído en la brujería, pero un día hace años me pasó algo que yo jamás voy a poder explicarme, porque yo no creo en eso, yo no creo en brujería. Conocí un señor en Los Ángeles hace tiempo, en un nightclub, yo iba a cantar ahí, y me dijo, ¿usted quiere saber si va a ser famosa? Y le dije, pues, pues sí. Ok, entonces me dice, bueno, entonces yo le quiero leer las cartas. Y le dije, no, es que yo no creo en eso, yo no, a mí no me gusta eso, me da como miedo, siento que a lo mejor me pasa si me lo dice. No, mañana vaya. Total que fui, tenía como un cuartito y empezó a fumarse un puro. Nos metió muchas velas ahí, es un cuartito súper chiquito. Empezó, dice, empezó a fumar un puro. No sé a qué olía, ya ni me acuerdo, porque ya hace muchos años. ¡Es la monta, es la monta! ¿De veras? No, era un puro, estaba enorme. Entonces empezó a decirme cosas de mi mamá, de mi papá. Hasta ese momento yo, pues, ya era profesionista, ya más o menos decía, no, pues es que esto es por esto y por lo otro. Y bueno, me dijo, tu mamá tiene hipertensión. Mi mamá ya tenía hipertensión. Entonces yo dije, bueno, eso se lo puedes ir a cualquiera, ¿no? Usted tiene una relación con su papá muy estrecha. Y me empezó a decir cosas así, me dije, bueno, igual eso, se lo puedes ir a todo mundo. Pero luego me dijo una cosa... ¿Era cierto, no? Sí, era cierto. Pero luego me dijo una cosa que me dejó impactada. Y yo hasta el momento no sé cómo esa gente le hace. Me dijo, usted le hizo una promesa a alguien en su lecho de muerte. ¿Y cómo él pudo saber eso? Si estábamos solamente esa persona que murió y yo. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Por qué? Jamás. Yo no hablo de ese tema. Ese es un tema que no me gusta tocar. Pero ¿cómo pudo haber sabido esa persona eso? Es algo como insólito. Dice, tú le hiciste una promesa a alguien en su lecho de muerte. Y eso es algo que te mantiene aquí, que te trajo aquí a los Estados Unidos. O sea, me dijo muchas cosas. Y yo no le contesté. ¿Ciertas? Ahí está. Yo no le dije una palabra. Entonces, para que veas, Luis y todos los que están oyendo y la gente que nos está oyendo en televisión, en todo lo que les platiquen tienen que creer, porque todo existe. Todo existe. Todo, todo existe. Todo existe. Nada es mentira. Si alguien lo dijo, es que ya lo vio. Mire, por ejemplo, la suerte en Las Vegas. Hay personas que han aprendido a leer, a contar las cartas. Y al contar las cartas, la posibilidad de que ganen es un 98%. Entonces, el que te haya mencionado, eso, esa persona, es que hay personas que desarrollan, al menos así lo creo yo, ¿no? O sea, estaré en lo cierto, ¿no? No lo sé, pero es mi creencia. Aprenden a leer el semblante de la persona. Pero no sabían nada. Es, no importa. Yo lo que veo así, por ejemplo, veo que te vas a presentar a un nightclub, te investigo, me meto a tu face, una estoqueada, fotos. Yo ni Facebook existía, tenía yo en aquel entonces. Ok, pero en su Facebook salió que alguien había fallecido. Nadie, no. Porque eso fue un evento mío de cuando yo era muy joven. Yo ni me había salido. ¿Cómo le iba la relación a la familia? ¿Se inventan y le avientan a ver a cuál cae? No. No, pero es que eso saliera muy preciso. Lo que yo creo que sí, como existe el bien, existe el mal. Pero a ver, a ver, a ver, a ver. A mí, ¿sabes qué me pasa? Me pasa algo bien y súper increíble. Y una vez alguien me dijo que sí, hay gente que puede estudiar y puede desarrollar ese poder. Y yo sí creo. Porque yo, Luis, a veces me pongo a pensar, ay, fulano de tal no ha llamado, que ya le toca cita o lo que sea. Chicas, no ha llamado tal paciente. Así. Te lo juro. José Ramón, un asistente que tenía me decía, tú eres bruja, doctora. José Ramón. José Ramón era un asistente. ¿Por qué es que sale en novela? José Ramón. José Ramón. Bien galán. Oh, my God. ¿Te lo voy a presentar? Te vamos a presentar a José Ramón. ¿Sale la rosa de Guadalupe? Es el asistente, ¿verdad? Entonces, de repente, José Ramón y todos los que están ahí esperando. ¿Dónde está José Ramón? ¿José Ramón? ¿Dónde está José Ramón? Yo me llame. Yo soy hermosa. Él trabajó conmigo. Cuando yo empecé, él era un hombre que yo conocí. Yo conocí a José Ramón porque él me llevó a Tecate a cantar. Iba de Los Ángeles a Tecate a presentarme a una feria. Y José Ramón vive en aquellos lados. Entonces, José Ramón. Él era mi guarura. ¿Nunca le has dicho solo José? ¿O Ramón? Esa noche no se pasaron. No sería el mismo, José. No sería el mismo si mamás le conté a José o Ramón. José Ramón. ¿Cómo se le dice Juan? Sí, Juan Carlos. Oye, de veras. Yo le digo a José Ramón. Esa noche nos pasaron tantas cosas que ya es luego para otro tema. ¿Por qué? Un saludo para José Ramón. Un saludo para José Ramón. Saludo a José Ramón. Muchas aventuras. No se pierdan. La siguiente. Capítulo. Pero sí. Con José Ramón. Eso también es cierto que uno dice, ah, estoy pensando en tal persona y dices, ah, te llamé con el pensamiento. No, eso tampoco no lo entiendo. No, pero timbraba el teléfono con nosotros. Yo no soy un novelero, pero de repente vi cuando, no, no soy un novelero, pero había creo que Eduardo Yáñez cuando la gaviota, que le gritaba, no, gaviota. ¡Gaviota! Me imagino, me imagino. ¡José Ramón! Papá, ¿sabes lo que me dijo mi mamá? Mi agenda. ¿Qué es José? ¿Qué es José Ramón? Y sabe, y sabe que no será. Y nada que ver con él. Ay, Dios. Con todo respeto, con todo respeto. Oiga, se me hace que asista. Oh, ya sé qué pasó. El polvito, mira. La azúcar, la azúcar. ¿Qué es el miedo de eso? No, pero digo por eso. No, no es eso. El corrido de José Ramón. José Ramón. Sí, la buena, don Pedro. El corrido de José Ramón. Tomás, imagínese que tomás. ¡Vayas! ¿Hasta Carlos? ¿Eh? Ya lo contamos. ¿Me apagóle, Carlos? Oh, pues. ¿Quiere decir que José Ramón? La pregunta, ¿quién sabe cuál era? No sé, pero mejor. A ver, Rosy. Ah, aquí estamos hablando de miedo. ¿Laranja? ¿Este? Sí. Ah, el que sea. A ver, siempre me salen marcados. Hoy no. Esa estaba la luz haciendo mirada el color. ¿No le salió marcados? No. ¿Amas a José Ramón? Todos amamos a José Ramón. ¿Comiste parcelito, Regina? No. ¿No? En la siguiente. No me quieren. Eso está bien bueno. No me quieren. Especialmente. Hashtag José Ramón. ¿Una copa de vino o una cerveza? ¿Una copa de vino o una cerveza llena? Nunca me, nunca me gustó la cerveza cuando tomaba. Y ahorita no. No. Si acaso tomo, no, no sería cerveza. Intenté probar una michelada y me empanzó. Me sentí así bien. No. Nunca me ha tomado un shot con mi papá. Yo me quiero tomar un shot con mi papá. Yo tampoco. ¿Eso se hace? ¿Cómo es? Todo eso aprendiste con tu abuelo. Pero yo tengo 40. Y no voy a ser contigo un día. Un día mi papá y yo nos tomamos un ginger shot. Eso cuenta. No. De jengibre. Y no es un ginger shot. ¿Por qué, papá? De jengibre. Porque no se te olvida. ¿A quién le gusta el vino? ¿A quién le gusta la cerveza? ¿A quién? ¿A los 19? El tequila es muy fuerte. Prefiero tequila que vino. Sí. A mí no me gusta el vino. Yo soy muy naco, la verdad. ¿Qué es naco? ¿O vaca? Yo soy más michela. ¿Qué es naco? Es como alguien que... Del hood. Del hood. ¿Fácil? No, como muy básico, muy... La cruda. Así le llaman, no sé, ¿no? Pero soy más de cerveza. Es más barata la cerveza que el vino, ¿no? Sí. Mucho más. Pues ahí también vino barato. Bueno, yo ya a mi edad, antes a mí se me gustaba una Bow Weiser. De esas... ¿Sí, sí, sí? ¿Una qué? ¿Una qué? La Bow Weiser. Así como... Y hasta se ve chido así. Pero ya ahorita... No, un tequilita. Un tequilita. O sea, así vas... Sí, ando un... Así... En una copita, así románticamente. No quedan... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces así, eh? ¿Cómo le haces? ¿No, a ver, vasle otra vez? No, ya no. Nomás una vez. ¿Has tomado cerveza? Sí, he tomado cerveza. ¿Usted ha tomado vino, ¿no? ¡Eva Somedeno! ¿Le gusta el vino? Sí. Sí, casi como dos meses. Toma una copa. ¿De vino tinto? ¿A quién no le gusta chupárchela? Aquí. ¿Chupárchela? Chupárchela. Usted es diabólico. Chupárchela. Chupárchela. No, nosotros no. ¿Qué? ¿Nos gusta el vino tinto? El vino tinto. ¿No estás joven, ¿no? Sí. ¿Qué años el vino tinto? Un día, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué es? Un día, papá. Yo no creo que mi papá se tome un shot. ¿Cuándo fue la última vez que se tomó un shot, Dad? Hace como dos meses. ¿En el santo del... ¿Un shot? Oh, no. ¿Fue una amargadita? Sí, no es diferente tomarse un shot. Sí, sí, sí. Pues si se toma una shot con Juan Carlos, se va a tomar... Se me va a tener que tomar una con todos. No. Sí, van a ser muchas shots. Como experimento social, don Pedro. Una cosa es un shot, porque es nomás un brindis. Pero el decir a empedarse. ¿Así, en grupo? No, no, no. No, nunca me he empedado... No, no, no. Es una propuesta, don Pedro, así. Que todos nos pongamos bien. ¿Lo que vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Y grabar? ¿Y grabar? ¿Qué saldrá de eso? No, no, no. Aquí está ahí el Uber. Lo que va a pasar... ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste!